Los seseños. El tercer grupo importante era los seseños. Muchos de los sacerdotes en Jerusalén no vivían de la forma que Dios quería. Además, los romanos habían nombrado a muchos de los sumos sacerdotes y, según la ley de Moisés, algunos de estos hombres no podían ser sacerdotes. Debido a esto, los seseños pensaban que la adoración y los sacrificios no se estaban llevando a cabo de la manera adecuada en Jerusalén. Así que se fueron a vivir al desierto de Judea. Formaron allí su propia comunidad, donde solamente podían vivir seseños. Los seseños ayudaban, oraban y esperaban a que Dios enviara al Mesías a purificar el templo y el sacerdocio. Muchos seseños creen que los seseños estaban conectados de alguna forma con la comunidad de Qumran y con los escritos muy antiguos encontrados en Qumran y otros lugares de esa área del desierto de Judea.